Muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos la caja que somos leones, no, no, que somos Dayegos o huevones. En fin chicos, hoy estamos después de esta mierda de intro que os he dado en el estilo. Pero vale, en fin, tenemos a nuestro equipito que Michael se tendría que ir dentro de poco, o sea, así te lo digo, que tiene que ir dentro de poco en cuanto encontremos a alguien decente. Pero no estoy nada descontento con mi equipo, hay que decirlo, o sea, no tengo ningún inconveniente con mi equipo, la verdad es que me encanta, sobre todo los shinies y, bueno, también hay bastantes no shinies, como por ejemplo mi steptile y tal, no sé, esta, son cosas que me gustan la verdad. A ver, esto nunca me salió a mí personalmente. A ver, ahora no podía pasar por aquí y la cagaba como cagaba, perfecto. A ver, ahora, lo echo para allá. Ahí, 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 muy bien, muy bien, Dayego, muy bien. Vale, más puzzles que no valen para nada y que nunca entenderé. Vale, aquí, le hemos cagado un poco, ahora. Vale, tú vete para allá. Mierda. Ah, no, 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 cómo te encontré este que fuera. Ah, no. Y ahora, esto para acá. Y ahora sí que puedo pasar lo que indica que ya puedo ir al shinies. Vale Vamos a subirles al 40 Espero que Alguien que yo me sé no lo haya chetado mucho Porque como me lo haya chetado Pues puede ser un grave problema Sinceramente Pero bueno Espero Pasármelo bien, rápido Sencillo para toda la familia Si es verdad que el de Norman No estuvo tan chetado así que Venga que siga aquí la misma cosa Del gimnasio A ver Va a yaranja Damos una añuta Y ya combatimos contra el gimnasio A ver Alana suelo Bueno rayo perfecto Me quita un poco pero tampoco tanto Altaria Lo van a poner todo Tenía terremoto Tenía terremoto Que asqueroso es Que asqueroso es Que asqueroso es Que asqueroso es terremoto Eres un asqueroso Tío Es un asqueroso Que asquerosidad Por favor Rayo hielo Fuera Y escarmony Rayo hielo Todo es de volador Tío es flipante Quieras que no Bueno Me da ya pluma Ya puedo usar vuelo Que bien Que bien Pues nada Otra vez con risquís Chavales Si es que no No doy yo abasto Tío No doy yo abasto No doy abasto Tío No doy abasto A ver Otra vez A risquís A risquís A ñuta O sea Te claro Que es que nunca Sobrevives O sea Es flipante Lo que haces Pero No se lo caras Pero es que nunca Sobrevives Es una cosa Que a mi personalmente Me raya Pues ala Hasta A ñuta Tres chavales Bueno Tampoco está mal Vale Y Tengo que capturar Un buen No shiny Para cambiar De una santa vez A Michael A risquís La vaya cidra Y le leveleamos Un poquito Siempre Venga Perdona Risquís No me lleves En cuenta El que te he cambiado Por alguien Que acaba de morir No te preocupes Le quito Validioso Y ala Al 40 tos Fantástico Vale Ahora ya Nos piramos A la ruta Donde se me murió Mysticlor Y múltiples cosas más Que no quiero acordarme Yo Que son Vaya mierda De Pokémon salían Tío O sea Vale que lo pienso En plan Neriva No se Metapoz Dices Tío Pero 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 Hola Buenas Nada Solo quería Aceptar Aquí Un sur Y falla Tío Que pesao Es que se está Ahí Poniendo el doble equipo Y me raya Hola Nueva York Bueno Pues ahora Me voy Pa' aquí Pa' acá Pa' aquí Pa' acá Oh Te revento Ah Vale Bien Mira Este si que le puedo Capturar Porque eso Porque son Pokémon De evento Y solo quiero Una Verdad Así Así que Mister 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 Y escrito Malaposta Vaya Hombre Aquí el chaval Que necesita Ayuda Con su vida Que capullo La sorpresa La odio Es un ataque Que Que se la tengo yo Ni tan mal Pero si la tienen Otros Es como Jobar Me ha quitado Ahí puntos De gratis Vale Es que no sé Si esto es Nueva ruta O no Creo que no A ver Me da ruta De verdad No sé Ahora es cuando Sí No No es No me da ruta Venga Que si Pesado Vale 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 Capio A A Netherland No vaya a ser Que por cierto Que curioso Tener Dos nombres De Vale Que curioso Tener Dos nombres De De Cosas Tenía Nuevo York Y luego Tenía A Netherland Wow Bueno Bueno El cash form Si es verdad Que cuando está En su Modo Divertido Ahí De De Agua Joroba Bastante Bastante Güero Pero No No Mira Yo voy saltando Con mi Bicicleta Tú lo ves Normal Que yo salto Con la bicicleta Y Me encanta Saltar con mi Bicicleta Una cosa que yo Pero no Venga Te saltee Te boté Mierda Bueno Pues no pasa No Voy a cambiárselo Por chispa Tío ¿Verdad? Es que no Es que quita Ahí Bueno Pues nada Te equipo otra Vaya Cidra No pasa Vaya Cidra Tío 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 Nueva ruta Chavales Ah Si El del Vamos El de El que mejor voy Con mismo destino Si me acuerdo Creo que De eso me acuerdo La verdad Bueno A ver Vaya Melo Yo ojalá Fuera Cidra En vez de Melo Yo en un momento Lo había mirado De reojo Y había visto Que era Que era Cidra Pero no Era Melo Vaya Pene Es una Mini Pene Es verdad Es que además La vaya Pene Es un Mini Pene No es un Pene Que digas Pene Pene No Es un Mini Pene La vaya Mini Pene Hola Buenas Sabía que Eras un Entrenor Pero no Pasa Nada Vale Por favor Que el Siguiente Pokémon Que me salga Sea No sé Y que sea Alguien Buen Es lo único Que pido O sea Alguien Alguien Shiny Bueno No me haría Tanta ilusión Pero un Shiny Malo Ahora mismo La verdad Es que Me haría Bastante feliz Así Así que Por favor Por favor Por favorcito Van a ver Primer Pokémon De ruta Que es un Far Shine Farfetch Y Shine Dios Que vergüenza Por Dios Que vergüenza Que vergüenza Y Pokémon Que vergüenza De Pokémon Por favor Que vergüenza Es una vergüenza De Pokémon Vale ya está Le voy a llamar Luis Aunque Realmente Es que me hace Una mierda Vamos a Montepirico Gracias por Chivármelo My friend O sea Personalmente Me parece Increíble Tengo chivada Remar Que ya Le tengo Pero bueno Pikachu Pikachu Y el Bueno a ver Es que Un Pokémon No sé Es que Estaría bien Si eso El simple hecho De que hubiera sido No Shiny Pues le hubiera puesto En el equipo Por Michael Solo por tener Un volador Pero es que No tiene que ser Shiny Todo el mundo Shiny No lo entiendo Pero que Que manía Me tienen Por favor Que yo solo quiero Un Un No Shiny Bueno Ciudad Calagua Cala las aguas Cala las aguas Con Ciudad Cala Wow No sabe Quien dijo eso Pero sé Lo copiar Porque es Un copiador Vale Chicos Ya que estamos En Ciudad Calagua Aquí está Aura Que no creo Que quisiera Combatir Creo que no Quería Combatir Pero bueno Aquí el museo De arte Que me importa Bastante poco Oh si Hola Hola Ah bueno Pues si Si que luchamos Suelo Ushairi Fuera Suelo Ushairi Copus Quien Sur Fuera Más Más Es 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 Que me puede matar Y un Waymer Que bien Que fantástico Aura De verdad Vale Esa es la tienda Pokémon El quita No No quiero Que me quiten El movimiento Hola Buenas Gracias Equipo Paso Llegó Y tuvo que hacer Reformas Claro Claro Por supuesto Por supuesto Vale Supongo Se la Descanso Si Digo A ver Si quiere Descansar Pues La event Tiene que ser Descanso Si o si Es Cama Corazón No Esto es para El tutor De movimientos Que asco Vale A ver Que hago Que hago Que hago Que hago Yo Que hago Yo En esta Vida Vale Le doy La campana Livio A Risk Y se quita La valla Vida Y así Me puedo Coger La escana Corazón De la Vida Ya me Podrían Eso iba a decir Justo Digo Ya me Podrían Dar Pokeballs Vale A ver Vamos 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 Aquí A recoger Un Max Repel Carburante Esto Arrisquís Ala Fuera Ya tengo Max Repel Esto Que es Vale Que si Otro Del equipo Es que Me da igual El equipo Magma Si se Les mega Reviento En un segundo Son más Malos Que no sé No valen Para absolutamente Nada Que quieres que te diga Vale Este es el puerto Donde Pasan Cosas Bueno A ver Entramos En la tienducha Esta Rara Y Supongo Que será Esto De vender MT Y tal Y cual Así que Si 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 Billete Billete Un billete No Ninguno que tiene Voy a ver Pues no me gusta Esto No me ha gustado No me ha gustado No me ha gustado Vale Pues hay que hacer Surf Porque ya veo Que Calaguar No sirve Para absolutamente Nada más Ir para arriba No Wingull Primer poco De ruta Pero es shiny Es una mierda Porque es shiny Si no fuera shiny Repito Te tendría en el equipo Es que porque son tan beseros Es como Si eres shiny No te pongo en el equipo Si eres no shiny Si te pongo Pero bueno Y va a volver Mister Ministro A esta gran ciudad Vale Si Ya se donde es Ya me he acordado Así que Yo pasé Aunque igual Mira Bueno si Tendría que ser La maruta Si si No me acuerdo Vale Ya se Ya se para donde Hay que ir Güey No Para que me gusta Venderme Así que Vete olvidándote Vale Para acá Es mejor ir por aquí Que me pille los bobos Y hay que ir aquí El primer bobón de ruta Que sea no shiny Por favor No shiny No shiny No shiny No shiny No shiny No shiny Es no shiny Vamos 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 No shiny No shiny Vamos Charme No shiny No shiny No shiny Tío Vamos 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 Charme León A la primera Se la altura Pedro 2 No shiny No shiny Al fin Al fin No shiny Bueno Ha costado Chaval Ha costado Ha costado Ha costado Mucho Ha costado Lo suyo Pero da igual Mira ahí el shiny Ha costado Pero Lo hemos conseguido Estoy super orgulloso No sé No sé si es nuevo Vale Vale ahí te ibas a otro lugar Que no me acuerdo cual era Pero no gustaba Así que Tenías que hacer vuelo y tal Así que nada más Bueno Vale Pues yo creo que se va a venir algo Bueno Ahora se va a llamar Fez 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 Montepirico Ahora también Primer poco De ruta Que es ni más ni menos Que un Gradilis shiny Bueno Hoy es Ya tenemos Ya tenemos un Pokémon Planta No tenemos un roca Pero es que tampoco Creo que me Que me guste bastante Además siendo shiny Hay una demanda Bastante grande De shiny Así que Shiny es que pueden Estar en el equipo Hay muchos Así que no creo que No creo que pueda Llegar aquí a Eh Venga chaval Por favor Vale Ahora Superbola Superbola Pesado Estoy diciendo Que la superbola Que te captures ya Pesado A ver Paralizado Con mitad de vida Y no se captura Yo esto no lo veo Normal En fin Cuanto llevamos De vídeo 19 Pues Lo justo Para atrapar A este Cradilis Ponerle mote E irnos Pues de Cradilis Vale Vamos a dejarlo Por aquí Espero que Os haya Gustado Y Salían Alons Esto sigue Sigue siendo Mente Pírico Que me acuerdo Yo Que lo sé A ver Aquí se baja Jolito Vale Vamos a dejarlo Por aquí Y Ah 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 Adiós Ah 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 Gracias.